Este video les estoy trayendo a petición de un suscriptor quien le dio curiosidad como realicé la animación de mi video anterior. Ahora lo voy a resumir de una manera muy simplificada y fácil de entender. Advertencia, a continuación les voy a mostrar la manera en como yo pude realizar esta animación. Eso no quiere decir que sea la manera más eficaz o única de esta clase. Sin más que decir, empecemos. Si estás trabajando los personajes desde V-Roy Studio al igual que yo, te tengo que comentar que necesitas pasar tus personajes de formato VRM a PMX. Tranquilo, no te preocupes, a continuación te voy a mostrar cómo. Lo primero es descargar esta aplicación, dejaré un link en la descripción que te llevará links de descarga. Esta es la página, debes colocar una contraseña, la cual es 2JUU y le hacen descargar y esperas a que se descargue. Ahora nos vamos a entrar a V-Roy Studio, aquí elegimos un personaje cualquiera. En mi caso, voy a elegir al hombre que es el que mejor sirve como ejemplo, ya que al momento de pasar el personaje a PMX, se descolorizan las texturas. En mi caso, la corbata que debe ser de color verde se coloca al naranja y el cabello me aparece de otro color. Pero después de oprimir todas las teclas y opciones, descubrí cuál fue el motivo de esto y se ve a lo siguiente. Para solucionar este error, debemos saber cómo se ha construido el personaje. Este se conforma de un modelo base, luego va la parte del cuerpo que es colorar el mismo modelo base, que vendría siendo la ropa interior que a simple vista no se puede ver, o al menos eso se supone. Y por último va la ropa. Dentro de la ropa van las texturas predeterminadas y las que editamos. Bueno, según mi análisis, debemos quitar todas las texturas predeterminadas y cambiarlas a las editadas, es decir, las importamos. En este caso del cabello, debemos dirigirnos también a las texturas y debemos cambiar el shade color al mismo color del base color o al color del cabello de su personaje. Esto se debe a que el personaje está en formato PMX y va a obtener el color del cabello del shade color. Ya teniendo todo esto exportaremos el personaje, ahora nos vamos a dirigir a la aplicación anteriormente descargada y nos centramos. Si no les aparece acceso directo, deben entrarse a la carpeta y abrirla desde allí. Dentro de la aplicación le vamos a encargar el archivo URM. Y lo seleccionamos y esperamos a que cargue. Cuando cargue les recomiendo que quiten esta opción y le damos en convertir a PMX. Esto se puede demorar un tiempo y cuando haya finalizado les va a mostrar esta carpeta donde se guardó, que es la misma carpeta donde se guardaron en el archivo de Vroid. Si buscan videos en YouTube les va a parecer que usen también PMX e ISO, pero personalmente no lo recomiendo porque para mí no me sirvió para nada. Así que no lo instalen, al menos que tengan conocimientos de esta aplicación. Esto es una... Así que no lo voy a usar porque no me sirvió. Ahora llegamos a la parte más fácil de todo y es importar el personaje a Miku Miku Dan. Les voy a dejar el link en la descripción para que la descarguen. Solo tienen que entrar a esta página, bajar un poco y descargarla. Hay dos archivos, son la misma versión, descarguen el que les sirva para su computador. Uno es de 64 bits y el otro de 32 bits. Cuando hayamos entrado a la aplicación, solo debemos enfocarnos en el apartado de la manipulación del modelo. Le damos clic en Cargar y buscamos el archivo y listo. Nos va a aparecer este cuadro que es la licencia de nuestro personaje. Que a la vez estoy respondiendo a una pregunta que me habían hecho en un video anterior. Sobre si se podía usar los personajes de Vroid Studio para uso comercial y aquí comprobamos que sí. La verdad espero que este video les haya servido. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios y con gusto responderé. Pronto subiré el video sobre cómo realizar las animaciones. Ya que este está especialmente dedicado para las personas que usan Vroid Studio. Y yo sé que no todos la usan. Así que decidí hacer los videos diferentes y no los dos juntos. ¡Suscríbete al canal!